Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus En el vídeo de hoy te voy a hablar y te voy a enseñar la nueva aplicación de WhatsApp ¿De qué aplicación te estoy hablando? ¿Podría ser una aplicación para móviles? ¿Una aplicación para tablets? Pues no, te tengo que decir que en este caso son los usuarios de Windows los que están de enhorabuena porque sí, Facebook acaba de lanzar una nueva aplicación de WhatsApp para ordenadores y ya sé lo que te estarás preguntando, que oye, ¿ya existía una aplicación de WhatsApp? Bueno, sí, pero no, hay muchas cosas que contar, así que vamos a meter la intro y arrancamos Y sí, ya sé que todo esto que te estoy diciendo puede parecer muy confuso, puede parecer que no tiene mucho sentido pero te prometo que no te estoy mintiendo y es que la gente de Facebook, como te comentaba antes han lanzado una nueva aplicación para ordenadores, en concreto para usuarios de Windows y yo sé que muchos de vosotros pues llevaréis utilizando un montón de meses la aplicación que ya existe en el Microsoft Store es decir, podría ser incluso un montón de años porque si no me equivoco está disponible desde 2017 pero el caso y lo que importa es que lo que acaba de lanzar la gente de Facebook es por fin una aplicación nativa y esto te diré que puede parecer que no tiene grandes diferencias pero sí que hay tres o cuatro detalles que pueden ser bastante notables Pero bueno, vamos a ir por partes y además de contarte pues aquellas diferencias que puedes encontrar entre la nueva versión y también la versión antigua lo primero de todo es contarte, oye, ¿por qué si ya existía una aplicación han lanzado otra aplicación? Bueno, pues déjame decirte que esa aplicación que existía ya desde 2017 era una aplicación que se basaba en la versión web es decir, que lo que hacía era llevar ese cliente web que por todos es conocido pero en este caso lo integraba en tu ordenador como si fuese un acceso directo a esa página en cuestión ahora lo que nos encontramos es una aplicación que ha sido construida y diseñada desde cero para ser ejecutado en tu ordenador y esto, como te decía antes, pues tiene ciertas diferencias que son bastante significativas la primera de estas diferencias es que nos vamos a encontrar una aplicación que es mucho más fluida y que sobre todo es mucho más rápida a la hora de utilizarla y yo sé que esto es algo que, oye, pues te puede parecer insignificante sobre todo cuando hablamos de todo el tema de mensajes instantáneos pero te diré que lo he estado probando y lo he estado comparando con la versión de macOS que te recuerdo, se sigue basando en la versión web y es cierto que es algo que se nota se nota bastante sobre todo en momentos concretos, ¿no? pues lo típico, arrancas la aplicación tiene que sincronizar todos los mensajes y todas las conversaciones y parece ser que la versión, en este caso basada en la web como que le cuesta más y es un proceso más lento en cambio en la nueva versión que han lanzado de forma totalmente nativa para Windows nos encontramos una experiencia mucho más fluida y mucho más cercana a la que tienes en tu teléfono móvil también hay otros escenarios en los cuales, pues oye también se nota bastante esta diferencia de rendimiento y yo creo que sobre todo lo puedes apreciar mucho más en el tema de grupos o cuando envías multitud de archivos como que muchas veces a la aplicación como tal le cuesta descargar toda esa información pues te comentaré que con esta nueva versión nativa parece que la cosa mejora notablemente pero es cierto que más allá de eso no nos vamos a encontrar muchas más diferencias de rendimiento el segundo apartado que destaca la gente de Facebook es que esta nueva aplicación ha sido diseñada y optimizada para un sistema operativo que obviamente en este caso concreto se trata de Windows y te diré que creo que es un apartado y una serie de mejoras que van muy de la mano de lo que te acabo de contar de cara al rendimiento, obviamente pero para ser justos te diré que yo he estado investigando he estado rebuscando, he estado buscando opciones fijándome en detalles y no he encontrado grandes diferencias en el apartado del diseño pues decirte que la interfaz es básicamente la misma que con la que contábamos anteriormente y de hecho sigue siendo compatible pues con las típicas funciones del modo oscuro de cara a las funcionalidades y a las herramientas pues aquí tres cuartos de lo mismo es decir, no vas a encontrar ninguna diferencia frente a la versión anterior vas a poder seguir haciendo las videollamadas las llamadas de voz, enviar archivos todo ese tipo de cosas que ya estamos tan acostumbrados a hacer en WhatsApp y el tercer y último apartado en el cual Facebook nos dice que podemos encontrar ciertas diferencias es el de recibir mensajes y notificaciones aunque no tengamos nuestro teléfono móvil con nosotros es decir, podrías tener tu móvil cargando sin batería podrías haberlo perdido y aún así esta versión nativa debería de poder funcionar de forma independiente sí que te comentaré que en este apartado en concreto creo que hay matices ¿vale? porque yo por ejemplo he estado utilizando durante bastantes meses la versión beta de multidispositivos es decir, podrías sincronizar varios dispositivos de forma simultánea y todos ellos deberían de ser totalmente independientes de hecho yo he estado haciendo la prueba durante mucho tiempo y es cierto que tanto en la versión web como la versión para sobremesas no he tenido ningún problema por utilizar WhatsApp aún sin tener mi teléfono móvil o teniendo mi teléfono móvil apagado de cara a esta nueva versión lo que entiendo es que aunque tú no hayas accedido a esa versión multidispositivos vas a poder ejecutar WhatsApp en tu ordenador sin necesidad de tu teléfono móvil y esto pues te diré que creo que puede ser un cambio bastante significativo para que quieras pasar a esta nueva versión y es que más allá de estos tres apartados que Facebook nos ha detallado en su página web la nueva aplicación nativa como que no tiene muchas más diferencias sí que te comentaré que el tema del rendimiento y el hecho de poder recibir mensajes y notificaciones sin tu teléfono oye, creo que son lo suficientemente atractivas como para actualizar y ya que estamos hablando de actualizar si quieres probar esta nueva versión tan sencillo como entrar en el Microsoft Store buscar la aplicación correspondiente y actualizarla a la última versión ahora si con eso pues no te apañas como siempre yo te voy a dejar enlace aquí abajo en la descripción ¿vale? de hecho te va a llevar al Microsoft Store como tal y simplemente pues o instalas la aplicación o la actualizas y ya la tienes en tu ordenador ahora para los usuarios de macOS comentaros que la versión nativa todavía está en desarrollo es decir, que por ahora tendréis que seguir utilizando la versión que podéis encontrar en el App Store que sigue estando basada en la versión web más allá de todo eso comentaros que de aquí a un par de meses entiendo yo que ya estará disponible y podremos contar con todas las ventajas que tiene tener una versión nativa para tu sistema operativo y es que como ya te habrás dado cuenta es una versión que oye, está bien pero que es una de esas cosas que no te cambian la vida ¿no? por lo menos a día de hoy y es que estoy convencido que de cara a futuro el hecho de poder contar con una versión nativa va a implicar ciertas ventajas sobre todo de cara a las novedades novedades como las que ya te he hablado aquí en algún que otro vídeo y de los cuales si no has visto ninguno no te preocupes porque te voy a dejar aquí una tarjeta para que le eches un vistazo el caso y lo que importa es que esta nueva actualización ya está disponible para ti obviamente si utilizas Windows y que yo personalmente te recomiendo actualizar y ahora lo que quiero saber como siempre es ¿qué opinas tú de esta nueva versión? y sobre todo ¿qué cambios crees que vas a poder encontrar a futuro? ya sabes que para todo esto pues cuentas con los comentarios y también con las redes sociales con esto pues damos por terminado el vídeo de hoy y solamente decirte lo de todos los días que espero que te haya gustado pero sobre todo que te haya resultado útil y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre así que ya sabes, no te lo pierdas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!